Música ¿Quieren más cumbia? Música Música Ahora Música 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 Y le mande la mano de la banda cabrón Que sabe y le mande la mano de la banda Y le mande la mano de la banda cabrón Que sabe y le mande la mano de la banda cabrón Que sabe y le mande la mano de la banda cabrón Que sabe y le mande la mano de la banda cabrón Que sabe y le mande la mano de la banda cabrón Que sabe y le mande la mano de la banda cabrón ¡Oye! Canciones dedicadas para aquellos que sueñan por México el mundo a volver ¡Oye! 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 Canciones dedicadas para aquellos que querían escuchar al grupo firme ¡Oye! 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 Conmigo a los vio cansados, con que me han ganado mucho pinche prescueso al canso. Ya, ya me volvieron, ya, ya, ya me volvieron. Y ahora, ahora sí, todos, que nos va a ganar en todo el camino. Ya, 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 ya. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!